Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, unidades antiexplosivas de la Brigada de Selva Nº 22 del Ejército Nacional realizaron una detonación controlada de un artefacto hallado sobre la vía en el sector de Tienda Nueva, municipio de Puerto Concordia, en la vía que comunica el Departamento del Guaviare con el MED. Dos, el Consejo Municipal de San José del Guaviare prepara el próximo lunes 27 de febrero la jornada de Cabildo abierto para que las comunidades participen y aporten al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Aunque el documento como tal no ha sido erradicado de manera oficial por parte de la Administración, los concejales esperan que la comunidad pueda realizar aportes importantes a este documento que proyecta el crecimiento del municipio en los próximos 12 años. Tres, y mucha atención que el sector del turismo no se salva de los extorsionistas. Esta vez conocimos el testimonio de un guía turístico en el sector del Raudal de Guayabero que fue víctima de un engaño por unos supuestos extranjeros que aseguraban estaban pidiendo ayuda para salir de un sitio turístico o dirigirse a otro. En ese trayecto lograron comunicarse con la familia del guía turístico para pedir dinero a cambio de una supuesta liberación. Cuatro, y atención para todos los viajeros entre San José del Guaviare y Bogotá porque hoy comienzan los cierres nocturnos en la vía entre Villavicencio y Bogotá que ha dispuesto la concesionaria Cobiandina con la autorización de la ANI. Estos se estarán haciendo por el mantenimiento que se necesita en la vía. Estos cierres se estarán haciendo los días martes, miércoles y jueves de esta semana y también de la siguiente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana porque se necesita hacer mantenimientos en puntos específicos de esta vía. Cinco, y una buena noticia para los talentos entre 14 y 20 años del fútbol guaviarense. Este fin de semana, sábado y domingo en el Estadio Yajirana estarán los directivos del Talentos Sport Football Club, un club que viene desde Bogotá buscando talentos para poder llevarse a ser parte de este club. Así que la jornada estará desarrollándose este fin de semana aquí en San José, muy pendientes. Recuerde visitar nuestra página web, estamos celebrando nuestros 25 años de ser la emisora oficial de la familia guaviarense. Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.